Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. Sabíamos desde hace tiempo que Marvel trabaja un paso adelante de lo que realmente nos revela, por lo que desde que presentaron el calendario de toda la fase 4, sabíamos que seguramente la fase 5 ya estaba casi confirmada, desde el evento que se dieron a conocer esas fechas. Se ha dado a conocer más proyectos y películas que se están comenzando a trabajar en ellas, pero parece que ahora ya casi conocemos todos los proyectos de la fase 5 de Marvel, por eso en este video te traemos todas las películas que tendremos en la fase 5, y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. La cuarta fase de Marvel comenzará este año y contiene 14 proyectos, incluidas 6 películas y 8 series de televisión que se estrenarán en intervalos regulares entre 2020 y 2021. Esta fase está a punto de iniciar, Black Widow ya se encuentra muy pocos meses de su estreno, y sabemos que con esta película se iniciará toda una nueva era para Marvel, pero si toda esta nueva fase no fuera suficientemente emocionante, tenemos ahora muchísima más información de lo que la fase 5 está por traernos. Kevin Feige llegó a decir en entrevistas que la fase 5 ya estaba completa, únicamente no fue revelada porque seguramente querían que tuviéramos nuestra atención en la fase 4, y porque fueron casi 11 proyectos los que se promocionaron en las convenciones. Pero Feige llegó a decir que ya tienen planeado los siguientes 5 años de su universo, de hecho ya se tienen las fechas de estreno de todas las películas que van a estrenarse del 2020 hasta el 2023. Claro, muchas de ellas solo sabemos la fecha, pero ha permanecido oculto de qué película se trata. Con esta información tal parece que ya conocemos todo lo que se estaría presentando para la fase 5, sobre todo porque recientemente ha habido una serie de confirmaciones sobre películas de Marvel que veremos más adelante. Compaginando toda esta información parece que ya sabemos qué nos traerá toda la fase 5. Hablaremos con más detalles de todas las películas confirmadas y sus fechas de estreno que veremos tras finalizar la fase 4, es decir, ya en la fase 5. De todas las fechas que Marvel ha confirmado como fecha de estreno de sus proyectos, la única que sabemos oficialmente de quién se tratará es la película de Black Panther 2 que será para mayo del 2022. Esta será la segunda película de la fase 5. De acuerdo al calendario de fechas de estreno que conocemos, tal parece que serán 4 películas de Marvel por año, mucho más de lo que habíamos tenido antes, pero tiene todo el sentido del mundo porque con el impactante crecimiento del universo cinematográfico de Marvel, esta empresa tiene muchos más personajes con los que trabajar, incluyendo a todos los nuevos elementos del universo como lo son los X-Men, los Cuatro Fantásticos o Deadpool. Para los títulos que aún no sabemos cuáles podrían ser, veamos con un poco más de atención lo que Kevin Feige ha dicho en entrevistas sobre lo que podríamos esperar de la fase 5 y de los proyectos que se confirmaron pero que no se nos revelaron una fecha de estreno. En la San Diego Comic Con del año pasado fue cuando el presidente de Marvel nos reveló que ya contaban con toda la fase 5, pero que decidieron no revelarnos esa información, pero esto no lo detuvo para dejar caer algunas pistas de estas películas que seguramente pronto comenzarán su producción. Uno de estos proyectos claramente fue Blade, porque tuvieron el tiempo en el panel de presentarnos al actor que participaría en esta película, Mahershala Ali, así como nos mostraron el nuevo logo de esta cinta. Y claro, si ya se tiene un protagonista y ya se trabajó en un logotipo, eso nos hace pensar que ya se está trabajando en este proyecto, cosa que nos hace pensar que no estarían en este punto. Si esta película no fuera una de las primeras que podríamos ver para la fase 5, claro está. Pero antes de salir del panel no fue lo único que anunció Faggy, porque nos dio una probada al anunciar algunos títulos extra. Aquí lo escuchamos mencionar a Black Panther, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Capitana Marvel 2, Los Cuatro Fantásticos y a Los Mutantes. Y nuevamente parece poco probable que hablara de estos proyectos si estos los fuéramos a ver hasta el final de la fase 5. Lo más probable es que sean los primeros títulos que veremos en esta fase. Fue en la D23 de Disney que se reveló la fecha para Black Panther 2, que será para mayo del 2022, pero recientemente fue porque tuvimos otra confirmación de este calendario, por lo que se reveló que se está comenzando la producción de la secuela de Capitana Marvel 2. Teníamos tiempo sin tener noticias o novedades de esta película, pero a través del portal de Hollywood Reporter fue que se anunció que la escritora de WandaVision, Megan McDonnell, fue contratada para escribir el guión de esta secuela. Brie Larson repetirá su papel de Capitana Marvel para la película, pero Anna Boden y Ryan Fleck no volverán a dirigir la secuela. No está claro quién tomará las riendas de la nueva película, aunque según los informes Marvel busca encontrar una directora y hacer la película a tiempo para su lanzamiento en el 2022. También se menciona que Capitana Marvel 2 se trasladará a la actualidad, que es un detalle crucial sobre la película. La primera película fue una precuela destinada a presentar a esta heroína y también a ofrecer varias explicaciones relevantes para la historia principal de la saga infinita. Supimos como Nick Fury perdió su ojo y supimos que Capitana Marvel fue la razón por la cual Fury creó la iniciativa Avengers en primer lugar. La fecha de estreno coloca a esta película dentro de los estrenos de la fase 5, como lo explicó Kevin Feige en el panel junto al resto de otros títulos. Se ha mencionado que esta película tendrá una fuerte conexión con la invasión secreta, un evento de los cómics que nos presenta una invasión de la raza de los Skrulls, es decir una raza que está fuertemente relacionada con este personaje por su primera película, pero que seguramente nos presentarán a otro grupo de Skrulls que tomarán una visión más radical y serán ellos los que podrían provocar la invasión del planeta, cosa que será muy interesante ver en la pantalla. Kevin Feige también mencionó al volumen 3 de Guardianes de la Galaxia, sabemos que para esta película ha estado envuelta en mucho drama de por medio con el despido y la recontratación de James Gunn, por todo ello es que esta película seguramente tuvo que ser relegada para una fase 5, porque ahora es Marvel quien tiene que esperar a que el director se libere de otros compromisos que adquirió. Sabemos que el director ya tiene el libreto para esta película, pero no podrá trabajar en ella hasta que termine de filmar el Escuadrón Suicida con DC Comics, pero a pesar de la espera sabemos que sucederá para la fase 5. La otra película que Faggy llegó a mencionar en el panel de la San Diego Comic Con fueron a los 4 Fantásticos y a los X-Men, y por el momento en que las mencionó con otros títulos del MCU que sabemos que se estrenarán en la fase 5, nos hacen pensar que estas dos películas también las podríamos ver en esta fase, pero en este caso lo más probable es que sean películas para el final de la fase 5, aunque algunas fuertes filtraciones confiables de información de Marvel, como MCU Cosmic, han hablado y dicho que los 4 Fantásticos es un proyecto que se está preparando para el 2022. Kevin Faggy ha dicho que los 4 Fantásticos debutarán primero que los X-Men, y eso tiene todo el sentido del mundo porque la primer familia de Marvel son solo 4 personajes, a diferencia de todo el universo mutante que incluye a los X-Men, y que son muchos los personajes y detalles que seguramente se tendrían que preparar, y seguramente ambas películas no serán proyectos improvisados, porque Kevin Faggy ha revelado que llevan años, años pensando y planeando cómo podrían introducir a ambas franquicias al universo cinematográfico de Marvel, incluso mucho antes de que el acuerdo con Disney y Fox sea completado. Y eso lo sabemos porque incluso en una escena post-créditos de Iron Man, donde aparece por primera vez Nick Fury, este último llega a mencionar a los mutantes, parece que la gente de Marvel no quería que este concepto quedara fuera de su universo, y con esta escena sabemos que han pensado en la inclusión de estos mutantes por más de 11 años. De hecho también se ha hablado en algunas filtraciones de cómo algunos de los X-Men podrían comenzar a hacer su aparición en algunas de las películas y series de la fase 4, y medio tuvimos una confirmación con la revelación de que Patrick Stewart reveló cómo estuvo en pláticas con Kevin Faggy, porque Marvel estaba buscando su participación como Charles Xavier en el MCU. A pesar de todas las implicaciones que este encuentro podría tener, en realidad nos revelan cómo Marvel ya estaba preparando elementos relacionados con los X-Men. Para este actor se ha dicho que se quería un cameo especial para la película de Doctor Strange y el multiverso de la locura, seguramente para presentarnos todos estos multiversos que existen de las diferentes versiones de los personajes de Marvel que han saltado a la pantalla grande. Y bueno, si se está planeando ya revelarnos la existencia de los mutantes desde la fase 4, tiene todo el sentido del mundo que los X-Men estén preparando su película para la fase 5. No habría por qué hacernos esperar más para ver a los mutantes de vuelta en la pantalla grande. Por otro lado, también tenemos a la tercera película de Ant-Man. Esta película fue confirmada por Michael Douglas, actor encargado de darle vida a Hank Pym, y fue en una entrevista que el actor reveló que esta película podría iniciar filmaciones para enero del 2021. Si es así, a esta película le da el tiempo necesario para terminar su producción y tener un estreno dentro de la fase 5 sin ningún problema para el 2022 o para el 2023. Con todo esto tenemos a las 7 de las 8 películas que están programadas para estrenarse dentro de la fase 5, y casi todas ellas están confirmadas. Esto hace que aún tengamos un lugar para una película más dentro de esta fase. Una película que nosotros tenemos la sospecha que también se estrenará en la fase 5, y es claro, Deadpool 3. A esta película, a diferencia de las otras que se unieron en la compra de Fox, no tendrá un reinicio, cosa que le está permitiendo al MCU continuar donde Fox dejó la historia, con la facilidad de que el personaje resulta tan irreverente, que no le va a molestar para nada romper la cuarta pared, y decirnos que todo es culpa de la compra de Disney de Fox. De por sí ya hizo una mención de eso en la versión de Deadpool 2 de One Supone a Deadpool. Además de que el actor Ryan Reynolds ya había dado pistas de esta película, y en ellas mencionó que esta sería una película de la fase 5, y ya se encuentra en producción. Seguramente Marvel está esperando otra gran convención o un panel para volver a revelarnos qué se espera para la fase 5, pero es más probable que de manera individual comencemos a tener más datos de estos proyectos. Pero de igual manera, si te interesan conocer las masivas revelaciones de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. ¡So say we all! ¡So say we all!